¿Qué es Alejandro García Hermidas? ¿Qué es Alejandro García Hermidas? ¿Qué es Alejandro García Hermidas? Gracias a todos los que estéis aquí. Espero que os resulte interesante lo que voy a contar. Voy a hablar de una serie de actividades que algunos de vosotros conoceréis. O al menos así me gustaría que sean conocidas y que realmente los trabajos de difusión que estamos desarrollando durante estos años estén teniendo resultado y esté llegando a la gente que es la idea. Las iniciativas que voy a contar son iniciativas que están desarrolladas gracias al generoso apoyo de un mecenas de Chicago, de Richard S. Driehaus, y en concreto de una fundación que tiene, que es el Richard S. Driehaus Charitable Lead Trust, que básicamente y siguiendo los intereses de este señor, lo que está haciendo es entender la arquitectura tradicional no tanto como un patrimonio material a conservar, sino como un resultado de una cultura que es lo que hay que conservar, entendiendo que sin esa idea de que sin lo inmaterial, lo material es imposible que perdure, lo que se hace es dar continuidad a los conocimientos que han hecho posible en generar ese patrimonio. ¿Cómo? Bueno, pues voy a contar un poco la historia de cómo arranca esto para que se entienda y se vea un poco cómo aterriza esto en España. Eso que se ve ahí es la sede de Richard Driehaus, de lo que es la empresa de Richard Driehaus allí en Chicago, un pequeño edificio estilo más o menos Richardson, que rehabilitó en la ciudad, una especie de pequeña isla conservada de lo que era la ciudad histórica en medio de, como veis ahí, una jungla de rascacielos. Desde allí, desde Chicago, se funda en el año 2001 unos premios, que son los premios Driehaus, en el año 2010. El premiado es un arquitecto español, Rafael Manzano, un arquitecto que ha trabajado siempre manteniendo precisamente esos conocimientos de los que hablaba. Realmente, él ha trabajado tanto en restauración como en obra nueva, pero siempre intentando hacer una arquitectura tradicional contemporánea, utilizando, en la medida de lo posible, artesanos y maestros de la construcción que desarrollaran las distintas técnicas que configuraban esa arquitectura que tanto gusta en el extranjero también. Entre los premiados de este premio Driehaus hay un elenco de arquitectos muy interesante y muy variado también, desde arquitectos más clasicistas hasta arquitectos que hacen una arquitectura más vernácula. Esto es una imagen de una obra de Abdel Guajé del Guaquil, que es uno de los arquitectos que han ganado este premio, uno de los seguidores de Hassan Fati, León Krier y el propio Manzano, que lo ganó en el año 2010. El trabajo de Rafael es un trabajo muy peculiar, donde su arquitectura siempre va buscando, aunque sea una arquitectura personal y cuando ya conoce su trabajo, sabe más o menos reconocer algunos detalles que son característicos de su obra, pero es una arquitectura que siempre pone primero la ciudad, el lugar, el contexto y después ya la aportación personal. Con lo cual, muchas veces tú, por mucho que quieras, es difícil decir cuál es el edificio de Rafael Manzano en un conjunto en el que él ha trabajado y esa es la voluntad realmente, que el arquitecto quede detrás y se ponga adelante la cultura del lugar. El trabajo de Rafael es un trabajo, como digo, muy particular y también muy amplio. Ha trabajado por toda España haciendo obra y esto es realmente lo que impresionó ahí en Chicago. Bueno, esto es un detalle de intervenciones suyas. Esto, por ejemplo, es en el Alcázar de Sevilla, donde trabajó mucho tiempo y sigue en activo. Recientemente está terminando la restauración de un monasterio en Palencia, en un sitio que se llama Cevico Navero, donde ha tenido allí a docenas de artesanos trabajando, sobre todo canteros, durante muchos años. Esto es una vista de cómo estaba aquello. Y aquí veis esos trabajos, donde lo que se ha hecho es trabajar con los oficios que habían dado lugar a ese patrimonio. Era impresionante ver allí las logias de canteros trabajando, dos cenas de personas. Parecía que te volvías al medievo prácticamente. Y bueno, pues esto es el monasterio actualmente, casi a punto de terminarse. ¿Veis más o menos de qué se trata? Bien. Impresionado Richard Rijos con el trabajo de Rafael, decidió fundar en España, por pura filantropía, un premio con el nombre de Rafael, por honrarle. Esto es en el año 2012. Se funda un premio, que es el Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional, que se viene dando desde ese año. Y bueno, aquí tenéis el evento en sí, que es en la Real Academia de Bellas Artes. El premio está apoyado por el Richard Rijos Chorita von Ligtras y se hace en colaboración con la Universidad de Notre Dame de Indiana, de Estados Unidos, con la Real Academia de Bellas Artes, que es la que aloja el evento, y con la Fundación MAFRE. Bien, siempre todos los años se hace también una exposición que llevamos haciendo desde 2012 con distintos proyectos que se trata de difundir. En el año 2012 el primer premio se entrega a un arquitecto navarro, o bueno, que trabaja en Navarra, no Navarro, Leopoldo Gil Cornet. Aunque tiene una obra muy amplia, principalmente por sus trabajos de restauración durante décadas en lo que es el conjunto de Roncesvalles, de la Colegía de Roncesvalles, donde, bueno, igual que veíamos en la obra de Rafael Manzano, pues ha tratado de mantener vivos esos oficios, de recuperar esas tradiciones constructivas y utilizarlos para recuperar un patrimonio que estaba prácticamente perdido, que estaba en muy mal estado. Esto, por ejemplo, es uno de los nuevos albergues de peregrinos de allí, de Roncesvalles, después de su intervención. Y veis aquí distintos detalles, donde se ve ese trabajo con los pequeños detalles de la tradición constructiva, por esos empedrados, esos trabajos con la piedra. El segundo año, en el año 2013, el premio se fue a lo que es la Casa Adoptiva de Rafael, Sevilla, por una intervención que es una intervención de una escala bastante urbana, prácticamente es un barrio completo de la ciudad. Es una iniciativa desarrollada por el duque de Segorbe, por Ignacio Medina, con un arquitecto, Luis Fernando Gómez Stern, en la cual fueron comprando o adquiriendo viviendas que básicamente estaban en ruinas, completamente destruidas, y rehabilitándolas una a una. En principio, como hotel, que es como funciona ahora, son viviendas que todas tienen acceso independiente desde la calle, con idea de que si en algún momento quiere devolverse el uso a uso residencial, pues esto fuera muy sencillo. De hecho, es un hotel bastante laberíntico. Si alguien ha estado alguna vez, el hotel se llama ahora Casas de la Judería. Realmente es que es todo el barrio. Y hay multitud de pequeños callejones por los que puedes ir transitando de una casa a otra, que eran callejones que habían desaparecido de la ciudad. Y realmente, si alguien quiere tener una experiencia de cómo era Sevilla, no hay nada mejor que entrar en el hotel y darse un paseo por todas esas callejuelas que van conectando las casas. Y que es una experiencia muy bonita, donde vas pasando de espacios muy cerrados, en sombra, de repente patios llenos de verde, llenos de vegetación. Una imagen de la ciudad que se había perdido completamente y que ellos han sabido recuperar muy bien, también manteniendo el carácter de ese lugar. E incluso, esto es una vista desde los tejados, ¿no? Incluso recuperando lo que era el perfil de esta zona de la ciudad. En el año 2014, el premiado fueron vascos, los premiados, Íñigo Saloña y Javier Cénica Celaya, que han trabajado en rehabilitación, en restauración y han trabajado también en obra nueva. Y sobre todo, haciendo un trabajo muy importante de difusión de lo que es la arquitectura tradicional contemporánea durante muchos años, ¿no? Y haciendo obra también en el extranjero, como la reconstrucción de esta calle en Bruselas, la Rue de Leiken, que desarrollaron entre varios arquitectos y que fue completamente reconstruida. Y en el año 2014, el premio vuelve a Andalucía, en este caso a un arquitecto de origen australiano, que en los años 50 llega a España y a partir de los 60, pues enamorado de lo que él dice que era el paraíso, dice, yo cuando llegué a Andalucía era el paraíso. Era un mar verde, un océano verde, salpicado por pequeños núcleos blancos. Y de repente empezaron allí a desarrollar lo que él llama los clones, ¿no? Los clones que iban cubriendo toda la costa y destruyendo eso que llamaba él el paraíso. Y eso le movió a él a hacerse arquitecto, él no era arquitecto de formación. Y empezó a hacer proyectos tratando de dar una alternativa a lo que estaba siendo ese desarrollo turístico completamente insostenible de la costa, que por desgracia fue el que triunfó y no esa alternativa que él estaba dando, que básicamente era desarrollar pequeños núcleos como si fueran pueblecitos, con sus propios servicios, con sus plazas, con sus comercios, donde efectivamente fueran segundas viviendas, pero fueran segundas viviendas con una vocación de convertirse en un pueblo, en un lugar, manteniendo esa arquitectura, esa tradición local. Y siempre trabajando de una manera muy intuitiva y muy bonita, ¿no? Donde, bueno, pues ahí veis esa idea de recuperar las callejuelas, una arquitectura muy sencilla, siempre trabajando con los oficios locales. De hecho, él, ahora hablaré de ello, ¿no? Ha hecho una labor también muy grande de recuperación de distintos oficios que prácticamente estaban perdidos. Y sus proyectos, pues, tan sencillos como estos. Esto recuerda también mucho a esos alzados que hacía Hassan Fati, ¿no? Es el mismo tipo así de composiciones muy sencillas. Preocupado, precisamente, por la falta de artesanos capaces de trabajar en esos proyectos, fundó una escuela en Lebrija muy importante, donde muchos buenos artesanos activos hoy en día en Andalucía se formaron. Y estos artesanos fueron los que construyeron la propia escuela. La escuela la construyeron las personas que estaban ahí aprendiendo. Estaban aprendiendo forja, estaban aprendiendo carpintería, jardinería, cerámica. Y es una escuela que, dentro del programa de Escuelas Taller, que ha tenido, pues, múltiples resultados en España, fue particularmente fructífera en cuanto a la gente que salió de allí y que sigue en activo. Bueno, hoy, pues, ante la derrota en su lucha, en su batalla, porque aquella zona no se desarrollaba de esa manera, pues, se retiró a la Alpujarra y allí vive hoy y sigue trabajando, ¿no? Igual que Rafael Manzano, pues, a pesar de la edad, Donald Gray sigue en activo haciendo pequeños proyectitos, ahora de arquitectura alpujarreña. Y entre los trabajos últimos que ha hecho, ahora que he contado esto, Valentina, también hizo un pequeño manual allí, también con ejemplos positivos y negativos, diciendo, bueno, pues, esto es alpujarreño, esto es inglés, esto es alpujarreño. De una manera también muy divertida. Bueno, el último galardonado del premio este año ha sido el arquitecto Enrique Nuere, a quien muchos conoceréis, que ha destacado sobre todo, pues, básicamente por la recuperación de todo un saber que prácticamente se había perdido, que es el de la carpintería de armar, que él lo ha estudiado, lo ha utilizado, lo ha desarrollado, ha ampliado ese campo, porque lo que se conservaba era muy poco, y ha formado a mucha gente también, cosa que también se ha valorado, ¿no? Su trabajo formando artesanos que ahora permite el que haya una cierta variedad, incluso dentro de la gente que hace este tipo de trabajos. Y, bueno, también en su obra encontramos esa dualidad, donde hay tanto restauraciones, como esto, que en Málaga, ¿no?, como, bueno, trabajos de investigación, como obras nuevas, que mantienen igualmente esa tradición. Esto, por ejemplo, es un artesonado nuevo, un diseño nuevo, en un hotel en Granada, que se llama el Hotel Casa Morisca, que si no lo conocéis, pues, os lo recomiendo, es muy bonito, es un sitio muy agradable. Bueno, también desde este premio, al margen de lo que es el premio en sí, nos dimos cuenta que realmente el premio como tal, pues, bueno, puede ser un respaldo a gente que ha hecho una labor interesante en este campo, pero se queda algo corto si se quiere llegar más allá y realmente el promover también entre, sobre todo entre las nuevas generaciones de arquitectos, una sensibilidad hacia, sobre todo hacia esa cultura inmaterial, hacia todo lo que es la tradición constructiva de este país. Y decidimos empezar a realizar una serie de actividades casi desde el principio, desde el año 2012, pues, hemos venido haciendo pequeñas publicaciones, seminarios, cursos, todo lo que tenemos tiempo para hacer, básicamente. Bueno, aquí tengo, de hecho, un librito que es la última publicación del último seminario que hemos tenido en Madrid. Dejaré uno en la biblioteca para que se quede aquí también. Y, bueno, pues, aquí tenéis algunos carteles de algunas de las actividades que hacemos. Ya digo que hay bastante actividad a lo largo del año, toda la que se puede desarrollar. Cursos, pues, desde estudio de la tradición local, en distintas ciudades, nos vamos moviendo. Este verano, si todo sale bien, el curso de este verano será un curso de dos semanas en Navarra, en la zona vasca de Navarra, en la montaña. Y, bueno, espero que de aquí salga algún participante, si le apetece. Desde luego, el sitio es bonito. O sea, que ya partiendo de ahí, estaremos a gusto. Y, bueno, pues, hemos hecho, ya digo, bastantes cursos. El verano pasado, por ejemplo, estuvimos en Sevilla, y estuvimos una semana, básicamente, estudiando la arquitectura local, los detalles constructivos del lugar. Básicamente, una serie de estudios tipológicos, tanto de lo que es tipos arquitectónicos como tipos constructivos, detalles, tipos de calle, tipos de plaza, estudiándolo espacialmente y también constructivamente. Y, con eso, bueno, pues, se hicieron una serie de propuestas después. Normalmente, pues, siempre hay una parte final en la que se hacen propuestas de rediseño de distintos espacios de la ciudad. Esto, por ejemplo, es de un taller que hicimos en Madrid, una propuesta para la plaza de Jacinto Benavente, una plaza que está muy degradada. Esto, pues, una propuesta de intervención en un barrio entero de Sevilla, de este verano. Y, desde hace muy poquito, hemos empezado a desarrollar toda otra línea de actividades de la que también quería hablaros, básicamente, por cubrir distintas lagunas que veíamos que existían y que podría ser interesante también trabajar sobre ellas. Estas otras actividades, también apoyadas por el Richard's D. Horsheritable Lead Trust, se están desarrollando en colaboración con INDBAO. INDBAO, la sigla significa International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism. Es una red internacional que está estructurada a base de filiales nacionales y que tiene su sede en Londres. El patrón de la red, casi el inspirador de esta red es el Príncipe de Gales y, hoy en día, tiene 5.000 miembros en todo el mundo y filiales nacionales fundadas oficialmente en muchísimos países. En concreto, INDBAO España lo creamos en el año 2012 y, desde entonces, pues, también hacemos todas las cosas que podemos desde ella, pero, principalmente, la idea de esta red es que todos los miembros que estén dentro de la red, entre ellos Fernando y Camila, puedan difundir todas aquellas actividades que estén vinculadas con los objetivos de la red a través de la red, es decir, que lleguen a cuanta más gente mejor y que, de alguna manera, impulsos que habían sido siempre locales o casi personales, iniciativas donde, de repente, alguien estaba moviendo muchísimo el tema en un sitio pero a otros sitios no estaba llegando, pues, que puedan coordinarse, puedan, y, sobre todo, difundirse y conocerse fuera. Y lo bonito de esta red es que hay gente de muchísimos países trabajando en ella haciendo cosas muy parecidas y todas ellas, de alguna manera, sirven como apoyo a lo que hacen los demás y sirven también como experiencias de las que aprender y de las que tomar prestado a todo aquello que nos guste para aplicarlo también aquí. Esto, por ejemplo, son imágenes de las actividades de INBAO en Polonia, imágenes de uno de los congresos de INBAO que se hizo en Cracovia, en los congresos mundiales. Y, bueno, es una red a la que cualquiera puede unirse, simplemente tiene que interesarle este tema. Con lo cual, os invito, esa es la página web de la red, inbao.org. Ya digo, simplemente tienes que tener interés, no hay que ni pagar ninguna tarifa ni nada, y lo único que tienes son ventajas, porque recibes información de lo que hacen los miembros de la red. Eso es todo. Bueno, entre esas nuevas actividades que se están desarrollando con el apoyo de esta red de INBAO, en la que, por cierto, se dan unos premios cada año, de INBAO, que este año uno de esos premios ha ido precisamente al trabajo en el Rincón de Ademud de Camila y de Fernando, los INBAO Excellence Awards que se dan en Londres, y hace poquito coincidimos allí. Bueno, pues dentro de las actividades de esta red, uno de los temas que nos pareció interesante desarrollar es trabajar sobre un aspecto en el que ya se había trabajado en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, desarrollado por el Instituto de Patrimonio Cultural, en un trabajo concreto que coordinaron también Camila y Fernando, como no paran, pues aparecen por muchos sitios, y que fue el desarrollar un directorio de los artesanos que seguían en activo, de los maestros de la construcción, que seguían en activo en nuestro país. Lo que vimos es que este directorio, pues al final era una lista de gente, y era una lista con un contacto, pero lo que era difícil ver es qué hacía cada uno. Entonces partió de este tema la idea de desarrollar una plataforma online, un directorio online, donde cada artesano pudiera tener una página web con fotografías de su trabajo, con una explicación de su trabajo, si hay vídeos, pues con vídeos también, ya veremos a ver todo lo que podemos meter ahí, y que tú pudieras, en un momento dado, estás trabajando en un proyecto en Segovia y pudieras buscar o todos los maestros de la construcción que están en activo en esa zona, o, por ejemplo, necesitas un carpintero que sepa hacer carpintería de armar y puedas buscar carpintería de armar y te aparezca una lista de páginas de la gente que hace carpintería de armar y puedas ir viendo cada uno lo que hace, cómo lo hace, y sea lo más accesible posible. En principio, pues estará alojado dentro de la web de Inbau, pero estará enlazado desde la página del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, con lo cual será, espero, fácil de encontrar y espero que se use bastante. Sí, todavía tardará. No, esto no es inmediato. En teoría, el próximo otoño ya estará en abierto y estará completamente desarrollado. Así debe ser. Bueno, este logotipo es nuevo, no lo habíamos... Es recién creado. Bueno, pues ahí tenéis la imagen de la red. Y la idea es que no solo represente el trabajo final de cada artesano, sino que cuente un poco cómo lo hace, porque en cómo lo hace están muchas veces los matices del interés que pueda tener su trabajo. Ahí tenéis a Fátima Quesada, una artista de la azulejería impresionante, haciendo sus mosaicos y un tema muy bonito, y es cómo lo hace ella. Muchas veces estas tradiciones, pues realmente ahí se han actualizado y es bueno que se actualicen, siempre se han actualizado. Y el cómo lo ha actualizado cada uno, cómo lo ha adaptado a las necesidades de hoy, pues es un tema muy bonito en el que también esperamos que se pueda incidir en esas descripciones del trabajo de cada uno. Ahí tenéis las piezas de mosaico con las que ella trabaja, con un sistema que una innovación que haya introducido, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero en todos los casos habrá cosas parecidas, sobre cómo se cortan las distintas piezas del mosaico, que si alguno lo habéis visto en Marruecos, por ejemplo, que se sigue manteniendo esta tradición también, se cortan con una habilidad asombrosa después de ser cocidas, y básicamente siguiendo una geometría precisa, pero con una técnica muy laboriosa. Ella lo que hace es cortarlas antes de la cocción con una serie de plantillas que las veis ahí en un... las veis aquí todas colgadas, y de tal manera que, bueno, luego ya una vez cocidas, pues es más fácil, ya tienes desarrollado esto y no tienes que andar cortando cada una posterior y a riesgo de perder la mitad. Y bueno, ahí veis también resultados. También la idea es que de cada artesano también haya unas fotografías de obra construida, de cómo es de puesta en obra, de trabajo terminado. En algunas cosas será posible, en otras no tendrá mucho sentido, porque hay temas que son más de fabricación de cal, pues bueno, tampoco tiene mucho sentido ver un muro encalado, pues ya sabemos cómo es. Bueno, otra de esas actividades que estamos desarrollando también con INBAO y en colaboración con el Ministerio de Fomento, con el Ministerio de Cultura y con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, es un concurso. Como decía el premio Rafael Manzano, es un premio que respalda toda una vida dedicada a este tema. Sin embargo, no hay casi incentivos para la gente que está empezando y quiera trabajar en esta línea. No hay oportunidades. La mayor parte de concursos jamás valorarían este tema. ¿Qué concurso conocéis que ponga énfasis en la tradición local, que ponga énfasis en el carácter de un lugar? Ninguno. No existe. Yo no lo conozco, al menos. La idea fue crear un concurso que de alguna manera fuera capaz, por tamaño, de rivalizar con esos concursos que promueven más una arquitectura de vanguardia, que también son necesarios, pero que es lo único que existe hasta ahora. Y dar una alternativa. ¿Cómo funciona este concurso? Pues este concurso tiene dos fases. En una primera fase, municipios de todo el país pueden enviar propuestas de temas y localizaciones, siempre informándoles de lo que se está buscando, que es un tipo de propuesta en la que se pueda desarrollar una nueva arquitectura que sea tradicional, que sea también contemporánea, y que trabaje con los oficios y los artesanos que han desarrollado lo que es el patrimonio de ese lugar. Y, bien, en esa primera fase que ya hemos completado, sorprendentemente, porque, la verdad, para ser la primera vez no esperábamos tanto éxito, ha sido una maravilla ver la respuesta y, sobre todo, el entusiasmo y las ganas. ¿Cómo se ha recibido algo que llega como agua de mayo que la gente estaba esperando? En muchos pueblos, de hecho, lo decían en sus propuestas, que necesitábamos algo de esto porque no hay nada como esto. Era una pena que solo podíamos elegir tres. Si hubiéramos podido, hubiéramos elegido todos. A mí me pasaba que yo decía bueno, yo es que me gustaría trabajar en los 44 porque son todos bonitos, pero solo podíamos elegir tres pues por motivos de presupuesto, no podemos llegar a todo. Se eligieron las tres que se adaptaban más a los objetivos buscados y que, sobre todo, eran más viables a corto plazo porque una cosa que nos interesa mucho es que estos proyectos se ejecuten en algún momento y que se conviertan casi en proyectos demostrativos. Oye, pues es que se puede hacer una arquitectura que sea contemporánea, que mantenga la tradición local, que se integre en el lugar y es posible hacerla hoy sin ningún problema e incluso para la economía local es un espaldarazo que es urgente, sobre todo en el mundo rural. Bien, uno de los emplazamientos elegidos, ya os los presento y os invito a participar ya que estoy aquí. Uno de los emplazamientos elegidos es Grajal de Campos en la provincia de León. Un pueblo, es el más pequeñito de los pueblos elegidos, 200 habitantes. Un pueblo cuya arquitectura es principalmente en barro, algo también de ladrillo, pero principalmente en barro, con un conjunto sorprendentemente monumental para un pueblo tan pequeño. Hay más edificios monumentales casi que viviendas. Y en ese conjunto monumental resulta que hay una plaza muy interesante, pero donde básicamente todo se ha ido viniendo abajo y quedan apenas unos ejemplos de cómo era esa plaza. Era una plaza con viviendas con soportales, como se ve ahí, donde uno de los laterales ha desaparecido ya completamente. Estas viviendas tienen unas bodegas muy grandes y lo malo de esas bodegas es que si no se conserva la casa, la casa al final acaba siendo tragada por las propias bodegas, que es lo que ha ido pasando alrededor de la plaza. Bueno, pues la idea de este proyecto lo que planteaban era completar la plaza. Afortunadamente, los solares vacíos son propiedad del municipio ahora, lo cual facilita bastante la cosa. Y si aquí se plantea hacer unas viviendas de alquiler social para precisamente lo que más necesita este pueblo, fijar población o atraer población nueva, crear también unos locales en planta baja que sean también de alquiler barato, que la gente pueda montar un negocio y atraer gente, que es lo que necesitan allí. Justo enfrente hay un palacio que se plantea también rehabilitar. Entre las cosas que podrían ir ahí es el propio ayuntamiento que está a un lado y realmente qué mejor sitio que este para darle un uso a este palacio tan grande que es tan difícil de mantener por un municipio tan pequeñito. Luego, este palacio tiene también un jardín que está totalmente abandonado y la fachada hacia el jardín, que era una fachada de entramado de madera, está completamente arruinada. Se plantea también en el proyecto recuperar esa fachada como un gran mirador a ese jardín, recuperar ese jardín y plantear un uso, algún tipo de uso turístico para ese otro ala del palacio que encajaría muy bien porque resulta que este pueblo está en el camino de Santiago, en un ramal que hoy no es tan citado como otros pero que sin embargo es realmente el trazo histórico del camino pasa por aquí. Otro emplazamiento es Véjer de la Frontera en la provincia de Cádiz. Véjer seguro que lo conocéis mucho, es un sitio famosísimo, uno de esos joyas blancas en lo alto de una colina que hay en Andalucía y es un pueblo que está creciendo mucho precisamente por ese éxito. Trae mucho turismo y esa presión pues le ha llevado a ir creciendo bastante. Aquí a la derecha veis lo que es el casco antiguo del municipio y todos los nuevos desarrollos urbanos que han ido expandiendo su planta a veces mejor y a veces peor. Y en realidad en las últimas intervenciones son las peores de todas. Lo que más se ve son grandes bloques de vivienda, sí, todo muy blanco pero no es suficiente. Arquitecturas que para nada se articulan con lo que había o lo peor de todo, las tiras de chalets adosados que tanto gustan en nuestro país y que se van desarrollando alrededor del pueblo desdibujando una imagen que también era impresionante. Ahí veis la imagen desde la zona del proyecto de lo que es el casco histórico de la ciudad. Esta zona de proyecto es una zona de borde. Como se veía en esta imagen es el límite occidental del municipio. Lo que principalmente se plantea es construir un parque urbano, un borde para esa ciudad pero también el completar esa fachada. Hay una serie de edificios algo desafortunados que son ahora mismo la fachada hacia esa dirección del municipio con lo cual la parcela incluye un cierto aprovechamiento residencial también un cierto aprovechamiento terciario y la idea es que ese aprovechamiento sea suficiente como para que un promotor privado tenga interés en desarrollar todo ese terreno y costear lo que es el precio de rehabilitar esa zona crear ese parque y arreglar una serie de molinos que están justo puntuando toda esa franja que está ahí destacada. Bueno, ahí veis una imagen de esa zona que como digo es el frente de este municipio y que precisamente por eso conviene tener mucho cuidado. Esto es la vista de esa zona desde el centro histórico y ahí abajo se ve muy bien lo que está pasando. Están desarrollando esas hileras de casas todas iguales los clones que decía Donald Gray van apareciendo ahí ya los clones y justo encima de esa hilera por ejemplo hay otra proyectada. Entonces la idea es que en lugar de eso se haga algo mucho más vinculado a la tradición local algo que realmente esté articulado de otra manera completamente diferente. Bueno, el tercero y último es Jaca en la provincia de Huesca es el contexto más urbano de los tres una arquitectura mucho más urbana en este caso es un centro histórico muy denso muy denso donde los edificios son bastante altos ya digo bastante urbanos y donde sin embargo como se ve en esa planta en lo que es el centro histórico no hay ninguna plaza no hay ningún espacio abierto lo que nos planteaba el ayuntamiento de Jaca es que querían tener una plaza querían desarrollar una plaza y su idea ha sido el generar esa plaza dentro de una manzana bastante grande que está ahí marcada en la planta y donde el ayuntamiento ya ha hecho ha dado todos los pasos para que esto sea posible no solo está en planeamiento sino que además ha comprado todos los espacios interiores de la manzana donde ahora hay solo edificios secundarios está en bastante mal estado ahí veis una imagen de la manzana y donde ya han empezado las obras de demoler todas esas edificaciones que han ido conmatando lo que seguramente en su día fueran espacios abiertos de huerta de jardín y que poco a poco se habían ido llenando de pequeñas edificaciones y el construir el dotar de una nueva fachada a estos edificios que rodean a esta plaza una fachada que delimiten ese espacio y generen un espacio tan atractivo y tan vital como sea posible para lo cual habrá que considerar que haya usos mixtos que haya la mayor variedad posible de actividad dentro de ese espacio y sobre todo que esté muy bien conectado con el exterior que no sea como un rincón oscuro sino que sea realmente algo muy abierto al exterior en lo cual ya está trabajando también el ayuntamiento y tiene ya planteados donde van a estar los accesos a esa plaza o sea que está en un estado de desarrollo bastante bueno como para empezar a trabajar en este tema incluso ya algunos de los propietarios de los edificios de alrededor pensando en eso ya están dando una nueva fachada a sus edificios con lo cual esto vendría a simplemente regular ese proceso dar una guía para ese proceso de tal manera que sigan un diseño que no sea el que quiera cada uno sino que más o menos guarde una coherencia bueno si alguien quiere participar esta es la página web del concurso ya está abierta la inscripción acaba de abrirse la inscripción uno puede participar en un emplazamiento o en varios si alguien participa en varios va a tener mucha tarea pero es posible también y el plazo es hasta el día 27 de marzo es hasta el plazo de aceptación de propuestas y eso es todo muchas gracias espero que que os haya interesado y que realmente de aquí salga algún participante para ese concurso gracias gracias aplausos aplausos gracias